Muy real, muy sincero Suena a ver, salte al toque Sí, sí, todos, ¿no? Sí Por lo menos todos los que hemos conocido Y algunos que no me conocían tanto Es que siempre había una relación Hasta de lejos Siempre había respeto Esta vez tengo un invitado súper especial Porque merece O no Aplausos para Renzo Schule Son las esferas de la verdad Yo conocía las esferas del dragón Pero ahí Esferas de la verdad ninguna Claro, esferas de la verdad Entonces tienes que decir solamente la verdad Nada más que la verdad Ya Tú con tu mano virgen Ya, si te mano virgen Y me dice a mí la posta Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Ay, justo Listo, gracias por esta La verdad La verdad, la verdad que la verdad Ya, antes te lo opino Ahorita no No hace el momento Ok, ya estamos bien Ahí está América hoy Ahí está, un programa Sí, fue bonito recuerdo ¿Fue hace cuánto tiempo más o menos? Ya ni me acuerdo Pero creo que por lo menos Dos años Dos añitos Que rápido ha pasado Me acuerdo que ya el tiempo ya lo he perdido Desde la pandemia Cuando fue primero el show Después del show De ahí se convirtió en América hoy Claro Pero justo vino la pandemia Entonces el programa se convirtió en una especie de programa informativo Informativo, sí Pero, ¿qué tal la relación hay, por ejemplo, con Edson? Bien, con todo, muy bien Sí Yo siempre me llevo Trato de hablar bien con todo el mundo Y la verdad Una bonita experiencia también ¿Volverías a los programas matutinos? No sé Yo ya te juro que hace mucho tiempo Empecé a decir O dije Nunca digas nunca Pero hace muchísimo tiempo Porque tú no sabes Mira dónde estoy ahora Exacto ¿Te ves más como que en este tipo de programas Como combates, guerras, así como de competencia? No necesariamente No, de todo Hace poco está un programa también de Ah, de concurso De concurso, de talentos Y me encanta O sea, mientras esté tranquilo Mientras me sienta cómodo Puede ser cualquier tipo de programa Exacto Por supuesto Recibió mil cosas Muy bien ¿Qué dice ahí? Retoquito Retoquito No, hasta ahora no Hasta ahora Hasta ahora no Pero yo no sé si me haría La cara, esas cosas Pero de repente A ver, pero sí Normal De repente Acá Acá le bajaría un poquito Veo, veo ahí una cosa rara Acá, acá Claro Es mínima Ahí no Ahí sí Ahí no Claro Y cierto de pelo De repente Podría ser Podría ser No, tengo ahí mis Pero espérate Escúchame He empezado a echar unos productos Y hasta con unas pastillas Que me han mandado Mentira Me está saliendo pelo En cualquier lado A menos en la cabeza Una levantadista de algo Porque tú sabes que le da A veces las locas No, pero yo estoy feliz Bueno, igualito Ahorita digo No, pero uno nunca sabe Si más adelante Y en la cara menos Eso sí, estoy creo 90%, 99% Seguro que no me haría eso De levantar La boca No, a mí no me gustó No, porque te cambia la cara A veces quitar mis verrugas No No parte de la vida Es parte de Es parte de Sí Muy bien Nada repetiendo Muestra, señor Persona menos favorita De EG La verdad, ninguno ¿No? No No, pero de chinche De la competencia No, es que todavía No he tenido la experiencia O sea, la oportunidad De gozarlos así Al 100% A lo cual A lo mejor Con los competentes Y los competentes Ya lo conozco Ya, claro Lo conozco Entonces, o sea De ellos podría opinar Un poco más De decir Ah, este me cabe mejor Ni siquiera me cabe mejor Este, qué pesado Ya empezó Claro, eso, eso Pero no hay ninguno Un personaje polémico Es Rafael Caruso Y está entre equipos Sí No te cae chinche No, no, la verdad Me divierte ¿En verdad? Sí, me parece divertido Lucardoso Lucardoso ¿No te vas a sacar De aquí si en algún momento? No, yo no lo he hecho Hace tiempo Cuando estamos en otro programa Que no, ya lo voy a hacer Esto hace todo Pero era pesadito Ahorita, ahorita No, ya no está Ya, aguanta todo La chata de repente La chata de repente Que me caigan La niña ya Que me caigan En su gelatina La niña Para que vea Que prendan la tele Para que vea Tenga un ratito Y se relaja De repente Vamos a hablar de ella Vas adelante Sí, 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 por favor Persona favorita Lo contrario Es que ahí entra Se ponían celosos Después sos celosos No, tú muy bonito No soy mi favorito Pero a Paloma Le tengo muchísimo cariño Sí, bien Paloma Tufiusa A Luciana también Le tengo mucho cariño A Jota también Le tengo muchísimo cariño Igual que el Gino Acereto Sí, es que a todos En verdad Pero ellos como que En la última parte de combate Fueron bien cercanos a ti Es que sí Pero yo siempre me llevaba bien Con todos los chicos La verdad Nunca he tenido problemas con ninguno Pero Michelle Soifer También es lo máximo Claro La Nietzsche, sí Pero ahora está Igual en nuestro equipo Sí, pero igualito Por corazóncito Siempre es Combate ¿Tú dices? Combate Por supuesto 100% Bienvenido A esta Que sí es tu casa El saludo de los combatientes Y los guerreros También fue como Sí, muy bonito Sí, muy bonito Muy real Muy sincero Fueron abrazarte al toque Sí De todos Por lo menos Todos los que hemos conocido Y algunos que no me conocían tanto Es que siempre había una relación Hasta de lejos Siempre había respeto Y hasta el mismo Fabio Que también me tengo mucho cariño Sí, fue de lo máximo Sí, pero la verdad Creo que el chiste Es cuando uno cortaba la luz Fue culpa de Fabio Actuación Actuación Veremos a Renzo Schuller Actuando prontamente Sí Hay una película No sé cuándo se estrenó La película que hicimos Con Anaí de Cárdenas Y estoy en el proceso De lectura De un nuevo proyecto Y en su momento Lo comentaré también Y retomando El show este Que tengo con Patricia También para provincias Y armando algo nuevo Algo personal Lo que pasa es que tengo un proyecto Pero siempre se va Postregando Postregando un momento Voy avanzando lento Lento pero seguro Como quien dice Pero siempre ahí con actuación Sí, sí, siempre A mí me gusta mucho Es como que me cable a tierra también Es mi cable a tierra Siempre digo eso Pero sí ¿Cuál es el personaje De repente actuación Que más te ha marcado? Yo recuerdo mucho El personaje que hice En Balas Perdidas Que la dirigió Aldo Salvini Esa es la primera película Que hice Y la recuerdo con mucho cariño Y me encantó ese personaje Rulo se llamaba Y me encantó ese personaje